Las doce listas inscritas en Santo Domingo de los Áchilas con sus candidatos para la Asamblea Nacional no se registró ninguna objeción dentro del plazo establecido, por lo que la Junta Provincial Electoral inició la calificación de las candidaturas, encontrando novedades en 11 organizaciones, explicó Ángel Montero, vicepresidente de este órgano electoral. La novedad fue que ninguna candidatura fue objetada, por lo tanto se remitieron los informes de no objeción y sesionamos para calificar los informes técnicos jurídicos presentados por la dirección de organizaciones políticas. Hasta este lunes, en horas de la tarde, se dio a conocer que se calificó a 10 listas presentadas en la provincia, mientras que aún está por calificar la lista 33 del Movimiento Reto, y ya se registra una candidatura en firme que es la lista 5 Revolución Ciudadana. Giovanni Quirós, presidente de la Junta Provincial Electoral, por su parte añadió que una vez notificadas, inicia el proceso de impugnaciones, lo cual debe ser resuelto por el Pleno del CNE en Quito. Es decir, las organizaciones políticas tienen dos días para presentar impugnación a las resoluciones que ya fueron debidamente notificadas, como por ejemplo la lista 3, tenemos también la lista 5, tenemos también la alianza 663 y tenemos algunas otras organizaciones políticas así que ya han sido debidamente calificadas. Leonardo Obando, director provincial del Movimiento Amigo, explicó que confían en la transparencia del proceso y que cuentan con la documentación respectiva para que en estos comicios puedan participar sin novedades. Aún así vamos a estar vigilantes de lo que pueda suceder en este nuevo proceso político, en este nuevo proceso de inscripción, de calificación, en el nuevo proceso donde se van a dar las votaciones. Una vez culminada la etapa de impugnaciones y descargos, las autoridades electorales darán a conocer las candidaturas en firme, que serán quienes conformarán la papeleta que se presentará a la ciudadanía este 20 de agosto. ¡Gracias!